FEDSATURDAY FEDSATURDAY es una locura. Es un proyecto social que nace en Bilbao hace tres años, de un grupo de jóvenes bilbaños, que tratan de situar la cultura no como importante, sino como esencial. En ese sentido, lanzamos varios proyectos. El primero, el movimiento FEDSATURDAY, que es al día siguiente Black Friday, el tratar de movilizar la sociedad, no alrededor del consumo, sino alrededor de la cultura. Y cada uno de los eventos participantes en este festival, en este movimiento, apoya un proyecto social. Lo que buscamos con FEDSATURDAY es una reflexión social. El reflexionar que en un mundo donde prima el corto plazo, todo lo queremos ya, lo queremos ahora, prima la materia, priman otros aspectos, la cultura no es importante, es esencial. Con lo importante se puede negociar, con lo esencial no. Y en materia cultural, si queremos construir una sociedad mejor, mucho más justa, mucho más rica, mucho más equilibrada, la cultura es necesaria. Emprender es complicado. Si hablamos de innovación social, es más complicado. Tienes las dificultades y los riesgos propios del emprendimiento, y además tienes otras dificultades de emprender, tratando de resolver alguna necesidad social, que bien el mercado no puede cubrirla porque no es rentable, o por otras consideraciones, porque el sector público quizá no se pueda ocupar. Lo que hace a los proyectos de innovación social más innovadores, si cabe, es que están inaugurando un nuevo segmento, un cuarto sector. Podríamos hablar del sector público, podríamos hablar del sector privado, capitalista al uso, y del tercer sector ONG. En el cuarto sector tratamos de trabajar por proyectos que generen un valor, es decir, que sean sostenibles, que sean autofinanciables, que sean escalables, pero tenemos el convencimiento del impacto social desde el primer día del proyecto. ¡Gracias!